Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados A quienes se los retengáis, les quedan retenidos Recibid el Espíritu Santo Transmisión en directo de nuestro canal Televiz para todos ustedes amables televidentes Desde la Plaza La Macarena donde se vive la preparación de Pentecostés Ese envío que nos ha hecho el Señor para que celebremos también en comunidad La fiesta ya propiamente de Pentecostés con nuestras iglesias particulares Ahí donde nos encontramos, en nuestras capillas, en nuestros oratorios Con nuestras comunidades de base del Arquidiócesis de Medellín Se ha terminado la charla catequética de Monseñor Mauricio Vélez Con muy buena recepción de parte de los asistentes aquí a la plaza Y también de nuestros televidentes del canal Televiz que siguen esta señal En todo el mundo a través de nuestras redes sociales Saludamos a quienes nos siguen a través del canal de Youtube Y bueno, vamos a continuar esta celebración con muchas actividades importantes Vamos a tener el acto del perdón en unos minutos Preparado por la Pastoral Juvenil Ya tuvimos la adoración al Santísimo Unas muy bellas palabras de oración que nos regalaba el Padre Héctor Castrillón De mucha adoración, de mucha unción también sentíamos en esta tarde Ahora, tengo el gusto de saludar a Monseñor Mauricio Vélez Quien se ha encargado de hacernos esta charla Muy catequética, de acción de gracias Recorriendo lo que ha sido la historia de esta Arquidiócesis de Medellín En estos 150 años Pero también descubriendo todos esos hitos Que hemos conseguido a lo largo de este tiempo Por ejemplo, la visita de los santos pontífices Que han visitado nuestra ciudad Desde Pablo VI, Juan Pablo II Recientemente el año pasado Tuvimos el gozo de tener entre nosotros al Papa Francisco Esos son cosas muy importantes Que el Espíritu va moviendo también Y que hacen posible que nuestra Iglesia siga viva Con mucha fortaleza También hacemos el recuerdo de los 50 años De la segunda conferencia latinoamericana en Medellín Recordemos que en el año 68 Se realizó esta conferencia Que trataba de recoger Todos los documentos que nos presentaba El Concilio Vaticano II Y Medellín fue la sede De esa conferencia Por eso estamos celebrando también esos 50 años Donde aparecen tres palabras muy importantes Ver, juzgar y actuar Casi que ese es como el modelo que le entrega Medellín al mundo En el tema pastoral Pero además era un encuentro Muy importante Para descubrir la importancia De la persona humana Todo el proceso de maduración de la fe Y el envío que tenemos todos De anunciar esta buena noticia Como nos decía Monseñor Mauricio Vélez Pues aquí lo tengo con nosotros Aquí está a nuestro lado Monseñor Mauricio Ya más reposado Descansando Después de la fuerza Que nos ha entregado Muchas gracias por sus palabras Esta tarde que empezaba usted diciendo En el nombre del Padre Creador Del Hijo que nos modela Y del Espíritu Santo Que es el amor entre nosotros Así comenzó usted esta charla para todos Alejandro, lo primero Me alegra muchísimo El que nosotros como iglesia Tengamos esta posibilidad De avivar nuestra fe La arquidiócesis de Medellín Es una arquidiócesis muy bendecida por Dios A lo largo de estos 150 años Son muchas las personas Que le han apostado al Evangelio Y lo más interesante El desarrollo de nuestra ciudad El desarrollo de nuestros pueblos Ha caminado siempre de la mano de la iglesia Y ahí es donde debemos como valorar En este ejercicio de fe En este ejercicio de espiritualidad Hombre, la iglesia le ha dado lo mejor A este país La iglesia le ha dado lo mejor al mundo Pero en concreto A nuestra arquidiócesis de Medellín Y por eso hoy la catequesis Era una acción de gracias Ahora bien En esta acción de gracias Si nos damos cuenta La riqueza del magisterio latinoamericano Nos ha dado una lectura De quienes somos Donde estamos Y para donde vamos Y en esto Alejandro Obviamente la iglesia Marca diferencia Y nosotros debemos aprender A amar la iglesia A orar la iglesia Y apoyar la iglesia Muy bien Me dicen que ya está llegando También aquí Al sed de grabación El padre Neuardo Cataño Vamos a darle un tiempo Para que también Pueda saludarnos Es una persona que Estuvo en la preparación Del escenario Pero sobre todo En la parte conceptual De lo que se iba a celebrar Este día Para que estuviéramos Con todas las de la ley Es decir Con todo el lujo De detalles Para que tuviéramos Una celebración muy bonita Como la hemos tenido Hasta este momento Esa preparación Minuto a minuto Estuvo en gran parte Modelada también Por el padre Neuardo Cataño Que siempre está muy atento A los detalles Como digo yo Y anoche Muy tarde en la noche Terminó la preparación Y hoy luce el escenario Como ustedes lo ven Majestuoso Precisamente Gracias a él Y a su equipo Padre Neuardo Gracias por acompañarnos Gracias Alejandro Y un saludo Para toda la teleaudiencia Y para toda la gente Tan querida de Televí Y que rico estar aquí al lado De no solamente mi obispo Sino también mi amigo ¿A qué horas terminó ayer Padre Neuardo? ¿A qué horas? Terminamos Empezamos desde las 6 de la mañana Y acabamos a la 1 de la mañana Pero del lunes ¿De este día? De hoy Empezamos 6 de la mañana domingo Y se terminó a la 1 de la mañana lunes Hemos visto un símbolo muy bonito En el momento de la adoración ¿Es el símbolo de los 150 años del arquidiócesis? Sí, ese símbolo lo hizo un saberdote del arquidiócesis El padre Rubén Darío Y de la parroquia de Santa Rita Y lo vimos en una foto en Facebook Le pusimos en contacto que nos lo facilitara Y ya nosotros lo organizamos aquí Para que estuviera Porque es el escudo El signo El logotipo De los 150 años del arquidiócesis de Medellín ¿A qué otros detalles deberíamos estar atentos Durante la jornada? ¿Qué otras cosas? ¿Qué aparece en el escenario? ¿Qué otros símbolos tenemos? Ahora hay un momento muy bonito Que prepara O que ya a continuación vamos a tener De parte de la pastoral juvenil Y la pastoral infantil Eso se llama profesión de fe Van a haber momentos muy bonitos Y cargados Como de mucho sentimiento Y también tendremos un momento muy especial Cuando entre la patrona del arquidiócesis Nuestra señora de la Candelaria Que la tenemos toda organizadita Y que la van a cargar Lo más bonito Los jóvenes Que se preparan Para ser saberdotes Así Y a mí eso me parece bonito Porque es llevar en los hombros A la madre de Dios Y madre nuestra Para que ella después Los cargue en sus brazos Sí, eso me gusta Como el regazo De la guadalupana Que dice ¿Acaso no te llevo yo En el regazo De mis brazos? Pues bueno ¿Qué le dice usted A Monseñor Mauricio Vélez? Yo estoy muy contento De que el conferencista Este año Haya salido De nuestra diócesis Pues en el marco De los 150 años ¿Cómo no tener un fruto Y un fruto sacerdotal Como el de Monseñor Mauricio? Es decir Un hijo nacido De nuestra arquidiócesis Y que ha llegado Al obispado Pues con esa sencillez Con esa cercanía De Monseñor Sus palabras Fueron realmente Muy significativas Este día nos ha hablado De todos los hitos De nuestra iglesia Pero también De la unidad De la santidad Y la participación De cada uno de nosotros En esta iglesia Él empezó Con un momento muy bonito De acción de gracias Empezando por la creación Con esa flor Yo cuando me pidió la flor Yo dije Aquí la tiene Monseñor Y la verdad que Me parece muy bonito Que empezó Dándole gracias a Dios Por todos los momentos De la vida Y él ha sido Un gran catequista Nos conocemos Hace mucho rato Él fue mi reemplazo En la capallanía De la alcaldía De Medellín Espero yo no llegar A ser el reemplazo Muy bien Porque además Yo pienso que hay que orar Mucho por nuestros obispos Es un ministerio Muy muy especial Y más En el momento histórico Que vive el país Tenemos que orar Mucho por ellos Mucho Monseñor Usted decía No 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 Concibo Una iglesia Que camine Paralela A la misma iglesia Es decir Una persona Que se siente Parte de ella Que ha sido Bautizada en ella Que camina En los grupos apostólicos No puede generar Una iglesia paralela En eso usted Nos hacía una claridad Muy importante De mantenernos En la unidad Hay un punto Importante Alejandro Hombre Yo sé que En sus momentos Las parroquias No respondieron A las necesidades De la gente Y de pronto Cuando en una parroquia No estaba El carisma La fuerza Del evangelio Nuestros laicos Fueron Irrumpiendo En iniciativas Y fueron creando Una serie de grupos O una serie De movimientos Pero Hombre Para mí Lo mejor De los 150 años De la arquidiócesis Es que nos pongamos Todos las manos En el corazón La sociedad Ahí afuera Está dividida La iglesia No puede entrar En el juego De la cultura Postmoderna Donde cada uno Va por su lado Nosotros Somos conscientes De que En la iglesia Todos Todos Podemos Aunar esfuerzos Para esta obra Evangelizadora Pero Se lo he dicho A los grupos En los distintos Centros En las distintas Vicarías Y así Prestargos Nada Sin la parroquia Todo con la parroquia Siempre con la parroquia Hombre ¿Por qué No conectarnos A esa realidad De la parroquia Que está Puesta En esa bella Pedagogía De la obra Del escrito santo Para evangelizar Y me ratifico En la palabra No concibo Una iglesia Donde cada uno Este cogiendo Por su lado Ahí La división No nos favorece Usted decía Que no divida Que no genere Guetos No son cubículos Con divisiones La iglesia Es sobre todo Unidad Y ahí es donde Tenemos que apostarle A esto Y ahí Nos tenemos Que Concientizar Que Rico los carismas En la iglesia Pero en la unidad Del espíritu Rico los carismas En la iglesia Pero en una misma fe Rico los carismas En la iglesia Pero como iglesia Entonces En ese orden Tenemos que favorecer Hoy y siempre El que A Dios Gracias Tenemos gente Inquieta por el evangelio Pero la inquietud Por el evangelio No nos puede llevar A falsas Interpretaciones O a falsas Corrientes O lo que es Más triste A engañar Al pueblo De Dios Porque El evangelio No puede ser Un negocio El evangelio No puede ser El sustento De una persona De turno El evangelio Tiene una gran Responsabilidad Y es Favorecer La salvación Del hombre Entonces Todos nosotros Sin excepción Tenemos una prioridad Y es Llevar al hombre A la presencia De Dios A su salvación A ese reino De los cielos Y ahí tenemos Que estar muy unidos Una de las cosas Importantes Que le ha pasado A nuestra iglesia Lo comentábamos Con nuestros Amables televidentes Es el El encuentro Latinoamericano Que ocurrió En el año 68 Se cumplen 50 años Era una lectura Del concilio Vaticano segundo Digamos Con el modo Latinoamericano De verlo Y yo creo Que la iglesia Latinoamericana Lo ha hecho bien Con mucha fuerza Se ve Yo creo Que por eso Tenemos también Un Papa Latinoamericano Precisamente Porque hay Una fuerza Del Espíritu Actuando En todos Nuestros países Para que pedimos Padre Nevardo El Espíritu Santo O sea Realmente A que nos tiene Que llevar Le pedimos Sabiduría Inteligencia Consejo Ciencia Temor de Dios Le pedimos Todos esos dones Pero para que Esa sabiduría Para que Esa inteligencia Para que Esa capacidad De consolar Que es lo que Necesitamos Realmente Del Espíritu A donde Nos tiene Que mover Realmente Como iglesia Para que No se quede Solamente Tampoco En las esferas De celebración Realmente Donde se ve El movimiento Del Espíritu En comunidades Como las nuestras En comunidades Latinoamericanas Cuando San Juan Pablo II Llamó A América Latina El continente De la esperanza Y cuando Le dijo A los jóvenes Que ellos Serán La fuerza Renovadora Del continente Yo creo Que esos jóvenes De esa época Hoy ya son Los que están En el episcopado Los que están En algunos asuntos Que dirigen Empresas Y es a ellos O a nosotros Quienes nos toca Con la fuerza Y el poder de Dios Transformarlo todo A mi me parece Que el Espíritu Santo Ha soplado Para el mundo Con un Papa Latinoamericano Yo lo he dicho De mil maneras Que es el primer signo Un Papa Argentino Y humilde Dios está hablando Y de que manera Y que nos dice En un lenguaje sencillo Y que ahora Monseñor Mauricio En su catequesis También lo citaba Callejear el Evangelio No balconear La vida Eso No estar en el balcón Como un simple espectador Y a mi en Semana Santa Se me vino A la memoria Algo Que me parece muy bonito Llevar en los hombros Mire la gente En Semana Santa Toda cargaba imágenes Si nosotros Lleváramos en los hombros El Evangelio Y lo callejeamos Y con la fuerza Y el poder de Dios No con la fuerza Del mundo No con el poder De los medios Y sobre todo De algunas Redes sociales Yo soy un convencido De que Jesús Sabía que iban a existir Redes sociales Y por eso le digo a sus discípulos Echar las redes Eso es lo que nosotros Hoy tenemos que escuchar Y coger esas redes sociales Con fuerza Y con el poder de Dios Para Callejear el Evangelio Por toda América Latina Está empezando ya El acto de perdón Con los jóvenes Vamos a Vamos a ir con estas imágenes Pero Monseñor Un mensaje final Para los televidentes El Papa Nos decía Que no podemos Secarnos Por dentro Y aquí en el Coliseo En el centro de eventos La Macarena Nos dijo Que hay cuatro cosas Que secan al ser humano Por dentro La mentira El ocultamiento La manipulación Y los abusos Y si miramos Eso es todo un efecto dominó El que miente Oculta El que oculta Manipula Y el que manipula Abusa Aquí tenemos que Tener identidad Y por eso Nos decía Hombre Vamos al esencial Renovémonos E involucrémonos Pero siempre Sin dejarnos robar Ni la alegría Ni la esperanza Y mucho menos El futuro Muchas gracias a los dos Por acompañarnos Gracias por el esfuerzo Que hacen por esta iglesia También Como decíamos al comienzo Todos tenemos una participación De cinco años De veinte años En nuestros casos Desde el bautismo Toda la vida entregada A la iglesia Eso tiene mucho mérito En el caso de ustedes Vámonos a las imágenes En la Macarena Miren La iglesia sabe lo siguiente Y es que no es una iglesia perfecta Y en muchos casos Es necesario pedir perdón Por eso los jóvenes Tienen preparado esto Para nosotros Como joven católico Decir que me siento orgulloso De ser católico Y me siento más feliz De ver este recinto Lleno de alegría Lleno de espíritu santo Y yo creo que aquí Huele a resucitado El que usted tiene al lado Tiene olor A resucitado Huele a lo Huele a lo Vamos ahora A vivir un acontecimiento Muy especial Como acto de fe Como profesión de fe Pero también Como acto penitencial Y antes de eso Si ustedes me lo permiten Yo quiero ver Como está La alegría De todos los católicos Del arquidiócesis De Medellín Les puedo decir algo Me lo permiten A todos los adultos Los jóvenes Les queremos decir algo Hoy Hoy les queremos decir algo Les queremos agradecer Porque por ustedes Heredamos esta fe Tan bonita Les queremos agradecer A todos los abuelos A todos nuestros papás Porque por ustedes Nos sentimos felices De ser católicos Gracias papás Gracias abuelos Por enseñarnos A creer Si aprendieron el lema De los 150 años Ya lo saben No, todavía no Vamos entonces A decirlo con fuerza La parte de arriba Va a decir 150 años ¿Cómo va a decir? Los de la parte de acá Platea Van a decir Caminando con Cristo ¿Listo? Y la parte de arena Va a decir Arquidiócesis de Medellín Vamos a hacer un ensayo ¿Listo? Uno, dos y tres ¡Listo! 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 Falta más fuerza Los católicos Tenemos Fuerza Y lo vamos a decir Con fuerza Porque nos sentimos felices De tener La unción Del Espíritu ¿Listo? Uno, dos Y tres ¡Listo! 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 Queridos católicos Prepáremonos Para este momento Tan especial En donde vamos a pedir Perdón Por todos los errores Y todos los daños Que hemos causado Como Arquidiócesis De Medellín Pero también Vamos a profesar Nuestra fe Felices Felices de que creemos en Jesús y que en estos 150 años hemos estado acogidos por Él, de la mano de Él y que nunca nos deja solos. Y a todos los que están en las pantallas, por medio de la radio, hoy les quiero decir que no tengan miedo, porque Dios está con nosotros y hoy nos ha hecho un regalo inmenso, que es su Espíritu Santo que se renueva en su iglesia. Queridos católicos, gracias por estar aquí y gracias por demostrarnos que creer vale la pena. Sentada plácida y serena, contempla con satisfacción el paso de los años. Ha hecho las cosas bien, ha sido madre y abuela, amiga y vecina, compañera alegre de camino. Se acuesta cada día con la frente muy en alto. La satisfacción del deber cumplido la mantienen firme en su tarea. Sabe que con brazos maternales ha abrazado los hijos y con mirada tierna ha contemplado uno a uno sus pasos. Los ha visto caer y levantarse, correr y conquistar metas. Ella, desvelada, ha observado sus cansancios, pero orgullosa, aplaude sus aciertos. Ella, como hilvanando sueños, ha ido entretejiendo la historia. La historia que pasa sin detenerse y que augura para todos un mañana mejor. Su rostro ajado, evidencia las pruebas soportadas con tesón. Ha sido madre en medio de turbulencias y le ha tocado sortear con decisión situaciones adversas. Su cabello cano nos habla de la sabiduría propia de las abuelas y de la experiencia que se abraza cuando con responsabilidad y compromiso se abraza también la vida. Ella, con manchas y arrugas, es madre de todas las horas. Ha hablado sin desesperar, enseñado sin negociar la verdad y señalado el camino con exigencia para que todos podamos alcanzar nuestros sueños. Cuatro hijas han nacido de sus entrañas y de ella, con gran fecundidad, han germinado numerosos hijos. El gozo de contemplar la ya anciana, pero siempre lúcida, los ha hecho reunirse en torno a quien siempre los ha mantenido congregados. Toda madre merece su reconocimiento y esta mamá nos ha abrazado a todos con especial cuidado. Por eso y por mucho más, esta madre se merece lo mejor. Voy a dejar que el viento me acaricie que se derrame parte de mi voz Solo por hoy sabrán de dónde vengo Y si al final fue solo un sueño Ser feliz solo por hoy Hoy traigo una receta de mi abuela La alegría y el dolor de mi oración Cien años de Gabriel Un pombo y su simón Traigo el deseo de pedir solo perdón Traigo la verdad desde cada historia El orgullo intacto en la memoria Las fotografías donde guardo La inocencia de un ayer Traigo una promesa en mis palabras Medellín hoy vive en Cristo Compasión Compasión Oh Voy a dejar que el viento te acaricie Vivir es la razón de mi emoción Vivir es la razón de mi emoción Vivir es la razón de mi emoción Vivir yo de lo mismo De alma y optimismo Yo creo en nuestra iglesia con amor Mi amor Traigo la verdad, el regla de historia, el orgullo de un saco en la memoria, las fotografías donde guardo, la inocencia de un ayer, traigo una promesa en mis palabras, prometí solo por hoy. Ver la alegría de algún pueblo en discusión, ver la esperanza de un ayer inestable, la poesía convertida en oración, la medicina que te salve solo por hoy. Traigo la verdad, el regla de historia, el orgullo de un saco en la memoria, las fotografías donde guardo, la inocencia de un ayer, traigo una promesa en mis palabras, me decido y vivo en Cristo. Con pasión. Ella ahora es la agasajada. Se viste de fiesta la madre hermosa y las hijas en nombre de toda la familia quieren reconocer que en la historia se han cometido errores, se han tenido omisiones, ha habido momentos de dificultad. Y qué mejor ocasión que esta para pedir perdón. Yo soy la vicaría norte, en nombre de mi madre quiero pedir perdón. Perdón a todos los hombres y mujeres de esta ciudad que hayan experimentado de parte de la iglesia algún dolor. Perdón si nos hemos sido modelo, camino, un norte a seguir. Perdón si durante todos estos años no hemos sido la imagen viva de Cristo. Perdón si hemos cerrado las puertas de nuestros templos y con ellas hemos cerrado a muchos la puerta de la esperanza. Perdón si nos hemos olvidado de acoger al otro con alegría y dar testimonio de vida a los demás. Perdón si con negligencia hemos suministrado los sacramentos, olvidando de que ellos son la experiencia viva de Dios. Perdón, Jesús, perdón. Vamos todos a cantar esa estrofa. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui. Pues sé que débil fui. Yo te heriré, te lastimé. Yo te heriré, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo soy María Oriente. Yo soy María Oriente. En nombre de mi madre quiero pedir perdón. Perdón a todos los hombres y mujeres de la ciudad que hayan experimentado por parte de la iglesia algún dolor. Perdón. Perdón si con brotes de orgullo he lastimado la fe y he herido la confianza. Perdón. Perdón si no hemos celebrado la eucaristía con pasión y si nuestras palabras no son fruto de la coherencia. Perdón. Perdón si no hemos sido fieles y obedientes y con nuestra vida hemos causado dolor a las comunidades y lugares donde servimos. Perdón si en ocasiones no preparamos nuestras homilías y nuestras palabras se convierten en retórica y en palabras vacías. Perdón si en el confesionario no hemos encontrado a Jesús hecho misericordia. Perdón. Y con enojos les hemos robado la alegría. Perdón. Digamos todos perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui. Yo te herí y te lastimé. Yo te herí y te lastimé. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Soy la vicaría occidente. En nombre de mi madre quiero pedir perdón. Perdón a todos los hombres y mujeres de esta ciudad que hayan experimentado de parte de la iglesia algún dolor. Perdón si en algún momento hemos abusado de la confianza y defraudado sus expectativas. Perdón si movidos por nuestros intereses personales nos hemos olvidado de los intereses de la comunidad. Perdón si en algún momento hemos hecho mal uso del dinero y de los bienes que se nos han confiado. Perdón si nos hemos olvidado de los más frágiles, lastimándolos con nuestra indiferencia. Perdón si no hemos sabido escuchar bajo el pretexto de las muchas ocupaciones y de tantas responsabilidades. Perdón, Jesús. Perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, yo sé que débil fui, yo te herí y te lastimé, perdóname Señor, perdóname Señor. Soy la Vicaría Azul y en nombre de mi madre quiero pedir perdón, perdón a todos los hombres y mujeres de esta ciudad que hayan experimentado por parte de la iglesia algún dolor. Perdón si en algún momento hemos actuado movidos por la ira o la desesperación, perdón si por nuestra causa algunos se han ido de la iglesia o han tomado una actitud de prevención frente a ella, perdón si no hemos sabido cuidar con esmero la Eucaristía y por las veces que la hemos celebrado indignamente, perdón por no ser promotores de la justicia y constructores de la paz, perdón por el dolor que le hemos causado a niños, jóvenes y adultos y por las faltas que se hayan podido cometer contra ellos. Perdón, Jesús, perdón, perdóname Señor, perdóname Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Hoy es un día maravilloso para alegrarnos, esta madre hermosa nos ha abierto las puertas del bautismo, nos ha ofrecido la reconciliación de nuestros pecados, nos ha alimentado con generosidad, nos ha confirmado en la fe, nos ha regalado ministros que al estilo de Jesús nos animen el caminar, ha bendecido el amor de la familia y despedido en la esperanza a los que nos han tomado la delantera para abrazar la vida entera. Esta iglesia de Medellín ha caminado sin desfallecer, apoyada en sus hijos, se renueva cada día con la fuerza del Evangelio para mostrarnos que es caminando, siendo iglesia peregrina como debemos descubrirnos y descubrir que nuestra meta es el cielo. Esta iglesia se renueva cuando aprende a ofrecer el perdón. De una iglesia renovada nacen las ganas de volver a comprometerse y querer seguir construyendo el camino. Creemos que el amor es la fuerza capaz de transformarlo todo porque somos hijos de una iglesia embajadora del amor que no se cansa de caminar, entonces decimos en qué creemos. Creemos que el amor es la fuerza capaz de transformar la fuerza capaz de transformar el amor. Y que estamos llamados a cuidar y defender. Crea en el mañanismo y en el poder que tenemos de transformarlo todo desde la pena. Crea en la sonrisa, que es capaz de cambiar todos los corazones. Creo en el mañanismo cuando somos capaces de utilizarla al servicio de los demás. Creo en las caricias, capaz de suavizar las heridas y agilizar el dolor. Creo en la bondad, que abre caminos y genera oportunidades mejores. Creo en la mirada limpia, que favorece el estímulo y evita el juicio. Creo en la verdad, que dignifica a la persona y le abre puertas de bendición. Creo en el niño que juega con libertad y con arena, es capaz de seguir construyendo sus sueños. Creo en el joven que se esfuerza, trabaja y se esmera. En sus manos está el futuro. Creo en el anciano que no se rinde, aquel que incansable se pone de pie para abrazar cada día las duras faenas. Creo en el dios que nos enseñaron y que pusieron las abuelas en nuestro corazón. Ese dios que es padre, amigo y pastor. Creo en Jesús, en quien he puesto mi confianza y a quien he proclamado como el señor de mi vida. Creo en el espíritu santo, que es alegría y buena noticia de Dios en medio de la adversidad. Creo en la iglesia, que me abraza con serrura, me sostiene y me acompaña en mi caminar. Creo en la conversión, que hace posible entender que en las manos de Dios nadie está perdido para siempre. Creo en la solidaridad, que nos lanza a ser extensivo el mensaje del Evangelio. Creo en las personas, que en las comunidades se comprometen en serio y lo dan todo por anunciar con gozo a Jesús. Creo en los discípulos, que con su trabajo abnegado y generoso, continúan sembrando la esperanza. Creo en la alegría, que fortalece los corazones y genera motivaciones nuevas. Creo en la amistad, que me impulsa a descubrir en el otro motivos para ser felices en cada momento. Creo en las bendiciones que vienen de arriba como una manifestación de providencia de Dios. Creo en la misericordia, que vence el egoísmo y nos lanza a la vivencia de la caridad. Creo en el arquidócesis de Medellín y sus religiosos, que trabajan sembrando valores y principios cristianos en nuestras familias y en nuestra ciudad. Ahora vamos a recibir a la mamá más hermosa del mundo A la mamá que nos ha demostrado que creer como católicos vale la pena en estos 150 años Démosle un aplauso al arquidiócesis de Medellín que se lo merece ¡Pero fuerte! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Denle el aplauso! ¡De pie, de pie! Les voy a pedir un favor ¿Quieren que le cantemos el cumpleaños a esta mamá hermosa? Vamos a cantárselo con fuerza, con alegría en estos 150 años En donde nos han demostrado que la iglesia no está muerta ¡Está más viva que nunca! ¡Pero fuerte! ¡Qué es lo que nos parece! ¡Hasta más viva que nunca! ¡No! 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 ¡Fuerza el misterio! 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 Señor, nos va para decir que estamos enamorados de Jesús, enamorados del Señor. Enamorado de Él, enamorado de Él, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo, te nazaré. ¡Vamos a Dios! Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo, te nazaré. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo, te nazaré. ¡Vamos a Dios, de las manos arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Un grito de jubilidad! Enamorado En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado Enamorado En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Oye, yo estoy enamorado de Jesús Enamorado Tú también tienes que estar En como uno Enamorado de Jesús vivo yo Su gran amor me llena de bendición Y confieso que yo Enamorado 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 Y de Jesús Enamorado 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 Santo nos hace ver de modo nuevo a los demás, como hermanos y hermanas en Jesús a los que hemos de respetar y amar. Su Santidad Francisco.